Buenas tardes, yo soy Erika Alfaro, delegada de Mujeres Empresarias en Ancenillo y venimos a visitar la Expo Emprendedor. Nos vamos muy satisfechas porque hemos podido encontrar muchas soluciones en alternativas de crédito, muchos programas del sector federal de instituciones que desconocíamos y pues me ha parecido una herramienta muy excelente para nosotros los emprendedores, para los empresarios, para que podamos conocerlas y llevarlas a la práctica. Me parece genial que las conferencias puedan estar en línea y que en cualquier momento nosotros las podamos ver porque no podemos accesar a todas en este momento y felicidades.